Trabajamos en este proceso para obtener el registro a lo que es ser ya un postulante para el programa Pueblo Mágico. Tenemos muchas expectativas y sobre todo el gobierno municipal está apoyando mucho el proyecto. También contamos con el apoyo del gobierno del estado. Debo de recalcar que esta es una iniciativa, insisto, de manera conjunta en la mano del gobernador Velasco que hemos impulsado de manera conjunta para que Palenque se proyecte más. Ya tenemos el aeropuerto, tenemos en vías la creación de la autopista, todo el impacto de obras públicas que están haciendo ya en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.